Surge este problema con que dejamos la basura afuera, el vecino deja la basura afuera y el perro viene, que está en la calle, la destruye y hace todo. ¿Y lo charlaron ahí cuando fue Ricardo y con la gente de la comisión? ¿Lo siguen charlando? Lo seguimos charlando, sí. Es el tema principal. Se sigue charlando y hasta el día de hoy seguimos charlando y vemos cómo contarle a la gente este proyecto, cómo concientizarlo, porque también depende de la población y de nuestro apoyo. Seguro. Para mucha gente que no conoce había un grupo ecológico. Había un grupo ecológico hace 22 años. ¿Qué se llamaba? Con Vida. Con Vida. Que quedan muy pocos integrantes acá porque algunos viven en el exterior, otros crecieron y ya tomaron caminos profesionales. Estaba formado por un grupo de adultos y por un grupo de chicos. Y cada uno trabajaba en distintas temáticas. ¿Y esto también era un estandarte del grupo? Esto fue nuestro trabajo principal. Cuando arrancamos, así como les ha pasado a los chicos, empezamos a tomar ideas. Y bueno, vimos que había un problema grave a nivel mundial que era el de la basura e incipiente acá en la Argentina y sobre todo en nuestra localidad. Le dijimos, bueno, vamos a ver qué se puede hacer para anticiparnos a la problemática que seguramente en algún momento va a existir y que ahora estamos viviendo. Y bueno, entonces generamos toda esta estrategia como para poder, no sé si solucionar el problema, pero encaminarlo a algún tipo de solución. ¿Difiere mucho, Susana, lo que planteaban hace 20 años con lo que se plantea ahora? Bueno, nosotros con gran alegría vemos que la temática tiene mucho que ver. Lo que a lo mejor hay que modificar es el contenido de la información. Pero, digamos, la problemática se basa en los mismos pilares. Digamos, el ser humano genera la basura. Entonces, con todo esto, la estrategia que nosotros vamos a tratar de aplicar es que en el ser humano también esté la solución al problema. Así como lo generamos, tenemos que tratar de resolverlo. Entonces, nos vamos a tomar un tiempo hasta que la planta esté en funcionamiento como para que reflexionemos entre todos a nivel de red y a nivel de distintos grupos etarios y tomemos conciencia de que nosotros tenemos que encontrarle la solución al problema. Y esa solución va a estar en un cambio de hábito. Intendente, ¿es deficitario montar una planta y tratar la basura? Sí, sí. O sea, si uno lo plantea únicamente... ¿En términos económicos? La rentabilidad o la parte económica, el tratamiento de los residuos sobre la basura es esa pérdida. Salvo que tenga una ciudad y tenga un volumen de basura en toneladas que haga atractivo el negocio. Eso pasa en las grandes ciudades. En ciudades pequeñas como la nuestra, que tenemos un tonelaje diario bajo de 6 o 8 toneladas, la recuperación económica no es una aliciente para eso. Esa es la cantidad de basura que tenemos los San Carlinos, entre 6 y 8 toneladas por día. Sí, por todo concepto, digamos, orgánico e inorgánico. Entonces, la recuperación económica de eso no plantea una sostenibilidad como empresa. Obviamente tiene que estar el Estado municipal apoyando esta cuestión, cuestión que le está pasando a todos. Algunos municipios lo han hecho en forma asociada. Bueno, ahí hay un problema en las distancias, en los fletes, todo. No es sencilla la parte económica. Sí hay que hacerlo desde la cuestión medioambiental, que es la mirada que hay que tener. ¿Se plantea incorporar a San Carlos Sur y a San Carlos Norte en esto? Las estrategias regionales están presentes. Lo que sucede también es una cuestión de una planta única de tratamiento genera que hay que llevar la basura, hay que trasladarla y también se suben los costos de los fletes y todas estas cuestiones. Hay algunas iniciativas de fomentar lo que se llaman consorcios regionales. Pero hoy por hoy hay que trabajar en forma individual en cada localidad y ver si esto puede crecer. Entonces, como decía, estamos un poco en lo que es San Carlos Centro, en la unión de todas estas instituciones trabajando. Si esto puede crecer a nivel regional, bienvenido sea, porque se va a destacar muchísimo más como iniciativa. Pero como punto de partida tomamos San Carlos Centro. Y haciendo, como te digo, todas las acciones que hay que hacer. Si lo vemos desde el punto de vista económico o de la rentabilidad, no es donde hay que mirarlo. Si no vemos desde el cumplimiento de las normativas de cuidado del medioambiente, y bueno, y cada cual tiene que hacer lo suyo en este sentido. Pero lo interesante es que, bueno, venimos uniendo, recuperando las cosas, las experiencias que ha habido, las iniciativas y trabajándolas. Así que es la mejor manera de trabajar esta, ¿no? Cuando podemos abrir el panorama, digamos, sumar gente para gente e instituciones y mostrar la iniciativa a la población. Y después buscar justamente a través de la concientización, la conducta del ciudadano en la separación en origen de la basura, lo cual va a ser más sencillo después el tratamiento de la misma, o el reciclaje, o la venta, o la disposición de los residuos, crear el relleno sanitario. Bueno, toda una serie de cuestiones complicadas, ninguna es barata justamente, pero hay que hacerlo.